Música Bueno, los síntomas yo me comenzaron a dar, fue un jueves, fiebre, dolor de cabeza, diarrea, mareo y con el problema respiratorio. Duré jueves, viernes, me sentí mejor y el sábado me fui a trabajar, que era el que entraba a laborar nuevamente porque estaba de licencia. En esos días de la mañana me atacó una fiebre fuerte y yo he querido aguantar a esperar que venga el gerente para comentarle mi situación y ya no aguantaba más, a las once y media le conté, me despachó y vine directamente para acá, por emergencia. Cuando vine, la suerte me atendió, me pusieron mi oxígeno, me atendieron bien, en vez de emergencia me atendieron bien. Me indicaron la tomografía, que ahí fue que mayormente vieron cómo estaban los pulmones míos. O estaban bien afectados. Estaban, como quien dice, muy mal tratados y eso. Y desde que llegué a mi enseñanza me pusieron el oxígeno porque yo no podía respirar. Entonces, él habló con el tío mío, le dijo que lo van a dejar ingresado. Entonces, le dije, está bien, no hay problema. Me hicieron lo que tenían que hacerme para subirme. Y yo le dije a mami, tranquilo, que todos lo dejemos en manos de Dios. Entonces, de ahí para adelante, yo te voy a decir la verdad. Cuando a mí me cerraron ese cuarto, en los dos primeros días, yo mismo me rendí. En verdad, yo le dije a mami, que se olvidaran de eso, que no compraran medicamentos ni nada. Entonces, no, porque me sentía así. Bueno, cuando yo estaba en el cuarto, dije, Dios, la vida mía va a caber así. Entonces, yo le dije a mami, suelta en todo porque yo no podía hablar. Yo escribía por mensaje, yo no podía hablar. Veía que no podía respirar y cuando me miraba, y la cara hinchada, morado. Entonces, comenzaron los amigos míos, los compañeros de trabajo. Ahí yo de verdad vi quién eran los amigos míos. Mayormente yo les puedo decir que son mis hermanos. Ahí, todos y una vez comenzaron a orar, a echarme bendiciones y a tenerme la mente positiva. Entonces, yo estaba negativo porque yo mismo me estaba rindiendo. Pero después que yo vi que todas esas personas estaban orando por mí, yo dije, bueno, Dios, ayúdame a salir de aquí. También por todas esas personas que están orando por mí. Y me puse mi mente positiva. Consiguieron los medicamentos. Me sentí un poco mejor el segundo día. Y siempre me mantenía positivo. No estaba desesperado ni nada. Siempre positivo es que íbamos a mejorar. Incluso me dieron varios ataques de tos. Y me vi feo también esos ataques de tos que me dieron, que me cortaba la respiración. Como que ni si al 100% ahora mismo. Porque, en verdad, a mí me atendieron bien. Siempre entraba una enfermera a ver cómo yo estaba. Eso era, entraba una, salía, dígame, ¿qué te sientes bien? Esto. Y siempre estaban arriba de mí al 100%. Con mis medicamentos, todo. Ahí a la hora. Y el trato de aquí, de verdad, fue bien. Sí, como joven al fin, que uno somos. Yo uso Juca. Tengo varios años usando Juca. Juca, la dejé un tiempo, pero la cambié por el vehículo. Que era un poco, hacía menos daño que la Juca, pero como quiera también hace su daño. Lo que pasa es que, mira, nosotros somos jóvenes. Y tenemos cierto gusto que no hacen daño sin uno darnos cuenta. Y a veces hay personas que nos dicen, esto te hace daño. Y tú ignoras lo que te dice esa persona. Yo, yo mismo, ignoré mucho lo que me decían, deja eso, que eso al tiempo te hace daño. Me decían, tú puedes tranquilo, estás tranquilo, sin tener que fumar, bebes tranquilo y ya. Y yo seguía bebiendo y seguía bebiendo y con mi Juca, tranquilo. Y hasta que me tocó la experiencia de, me pasó lo que me pasó con el COVID. Y ya uno aprende de aquí para adelante, yo soy el que tengo que poner de mi parte, sigo fumando o no. Bueno, yo en verdad llegué a pensar que sí me iba a dar, en un momento me iba a dar, pero que no me iba a dar de esa manera así de grave. Bueno, yo he aconsejado mucho a los amigos míos que si pueden dejar la Juca, que la dejen. Y también le digo, es como un vicio eso, porque en verdad tú, como el cigarrillo, tú fuma cigarrillo. No lo puedes dejar de un momento a otro, pero cada quien tiene que poner su parte porque sabe que su salud, que está en riesgo. Y yo le digo, dejen la Juca, aunque sea por un tiempo, aunque pase esto, pero traten de dejarla, de no fumar, de poner su parte. Bueno, como te digo, desde que yo llegué el primer día que me dieron de alta, yo recogí la Juca y la saqué de mi casa. Ahora mismo no me llaman y no me llaman y no creo que vuelva a fumar. Bueno, en el sentido general, yo me vi muy afectado y como te digo, la clínica me trataron súper bien. ¿Me sientes bien? Yo me siento bien, yo estoy bien aquí, me están atendiendo bien. En verdad, yo me sentí súper bien aquí. Cinco estrellas se puede decir. De los doctores, enfermeras, camilleros, todos me trataron a mí. Increíble, que de verdad yo quedé sorprendido con la atención que me dieron aquí. Bueno, me sentí, tú sabes cuando uno está subiendo una montaña y cae, yo caí en ese momento. Yo sentí, yo pensé, porque yo le peleaba mucho. Yo le decía a Starling y él no me deja mentir. Starling, esa Juca, deja esa Juca, mi hijo, déjame eso, déjame eso. Él tuvo más problemas fue por la Juca, por el humo de la Juca, ¿verdad? Y él no me hacía caso. ¿Qué pasa? Cuando el hermano mío me dice que lo dejaron, yo sentí un pánico terrible. Como madre, me sentí acabada, porque yo tengo tres hijos. ¿Qué pasa? Los tres hijos míos son, y ahora una nieta, tú ves, son las cuatro cosas más valiosas que yo puedo tener. Dios me lo dio, y a él se lo entregué ese día. Tú me entiendes que sea su voluntad, eso fue lo que yo dije. Cuando lo peor fue, cuando lo subieron en la silla de ruedas, que yo veía, cuando él nació, a mí me lo trayeron. Pero ese día yo vi que se lo llevaban. ¿Ya me entendiste? Es duro y fuerte, porque sentí que algo como que se iba subiendo ahí en esa subida. Yo veía a los muchachos que lo llevaban, yo decía, ay Dios, ¿y qué fue? Bueno, te lo entrego, Señor, tú eres el que sabe. Tú me lo diste, y si... Porque yo lo que pensaba era que estaba bien, porque él hablaba bien. Yo decía, bueno, va bien. Una no ha pedido conocimiento. No, hasta que uno no le toca, uno no siente. Esto no es fácil. Esto es difícil. No tanto para ellos, sino para uno. Y la juventud no quiere entender más, no tanto la juventud, la población, las personas, no queremos entender que el COVID es un animal fuerte. Y nosotros no queremos entender eso. Y con el trato, te voy a decir, desde que él llegó a emergencia, me lo trataron muy bien. Yo me sentía, y le doy gracias a Dios que él la eligió, porque ya te quedaste. Porque ya yo le entregué la clínica, y entregué los doctores, entregué todo a Dios. En realidad me sentí, y me siento satisfecha, con el personal de la clínica, con Marzueta, con todos los doctores. Doctor Soto, G, las enfermeras, todos, 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 los camilleros. Todo, te digo, me siento bien con él irme. Quise, quiero decir algo. Él está vivo, por Dios, pero también está vivo porque lo trataron bien. Le dieron, esto es, uno se siente como en su casa. Pero no, ya no.